hola qué tal amigos y familia bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí al canal de rosy rosy y de ustedes espero que les guste mucho este vídeo que hayan disfrutado del vídeo pasado que fue los pajaretes los tres vaqueros en juchipilas zacatecas méxico deliciosos y muy recomendados vayan a ver ese vídeo si aún no lo han visto después de terminar de ver este vídeo por lo pronto veamos que tenemos preparado para el día de hoy nos fuimos a caminar más por otra calle de juchipilas zacatecas llegamos al templo de la colonia estrada quédense y disfruten de este vídeo bienvenidos todos gracias mi nombre es rosy rosy para todos los que no me conocen todavía y pues aquí vamos calle emiliano zapata a ver si no me atropella un carro aquí es un lugar donde hacen yo creo también puertas ventanas marcos todo eso miren aquí vamos a llegar a la iglesia esto es lo que me gusta así que vamos a pasar a grabar un poquito también por ahí aquí tenemos una ropa no sé si estará en venta porque no veo ningún letrero en esta casa rosa rosada en las pilas de arena cuando están construyendo algo adentro de las casas ahí la ponen en las pilas de arena cuando están construyendo algo adentro de las casas ahí están abiertos algunos lugares de venta de comida que hay gente desayunando buenos días las gorditas aquí que vendes gorditas hechos a mano bueno que tenga buenos días que venda mucho provecho ya mejor me fui porque está una muchacha ahí desayunando y no quiere salir en el vídeo mira mucha piedra esta está bien grande yo creo que la han de quebrar en pedacitos buenos días amalia dice esa troca ah si tiene limoncitos este es un árbol de limón porque uno que vimos ayer allá no tenía limones a lo mejor tiene que ver el riego o no sé qué será allá en la otra calle por donde íbamos ayer ahorita derecho porque ahí está la iglesia esta capilla no sé si se dice capilla o iglesia la de aquí la de la colonia enrique estrada capilla porque la iglesia es la del centro aquí está la balconería juchilpila también mira no es como que pongan el pelo del perro ese por aquí te salen más perros oh mira ahí tiene su agua para tomar qué bien era he escuchado eso pónganles un trastecito con agua o algo para los perritos que andan en la calle ah si está en alto aquí está la capilla ya había venido una vez a la capilla pero no me acuerdo cómo se llama ahorita me fijo esta casa también está en alto mira cómo estuvo que las hicieron así en alto allá por lo mismo que está aquí disparejo yo creo que sí o tendrán sótano esas casas si yo creo que sí pero porque era aquí aquí está la colchona ya para allá abajo está la otra casa mira porque esto todo es de la misma yo pienso aquí está aquí está sí aquí es la catedral y esta es iglesia ¿qué es? me vas a poner una flor yo la Giselle me puso una flor en la oreja yo la Giselle me puso una flor en la oreja construcción de torre oriente en templo del sagrado corazón es un templo es el templo del sagrado corazón templo Emiliano Zapata Emiliano Zapata todavía lo están reparando porque la otra vez que vine estaba en reparación fue el año pasado se me hace fue el año pasado se me hace Giselle Giselle ven ven ay este perrito no es de nosotros eh no vayan a pensar que es de nosotros pero nos anda persiguiendo y él también entró a la iglesia y nos pregunta la gente es de ustedes y no está muy bonito este templo del sagrado corazón mira hoy tienen decorado con esos rojos yo no sé el significado de ahorita porque está así y ahí está el sagrado corazón y acá está la Virgen de Guadalupe de este lado yo creo que ya nos vamos a salir porque el perrito anda atrás de nosotros no nos vayan a regañar no es de nosotros pero a ver a ver a ver pero aquella banca dice familia gonzález rojas vamos a seguir por la por la calle esta Emiliano Zapata buenos días ahora si salimos más temprano así que ahora no está el sol tan caliente como otras veces que se sentía el calorón aquí como le están emparejando el terreno mira cuánta piedra ya tienen aquí o la han sacado de ahí no sé esta la trajeron a través de millones de años se van formando capas de tierra a través de millones de años y ahí como le van a hacer con el mezquite no pues este es otro lote ah aquel es otro lote es otro lote o sea que posiblemente los que hagan la casa ya la hagan en alto si no quieren gastar tanto en agujerear pero pues todas acá se ve entonces que rebanaron las de Ayayra todo está parejo todas también para acá entonces todo esto era cerro ahí está la señal que era cerro y fueron emparejando todo para hacer las casas es una ventana eh 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 ahí está para abajo eh eh si traes vestido te van a mirar los calzones y si no trae nada no le ve nada uy y ya le dijo de su madre es un decir es un decir es un decir la gente que vive ahí ni se asoma por la ventana no sabe y luego pues ahí está la iglesia el templo pues ahí pasan las muchachas no hagan caso son rumores ahora si ya anda el de la basura recogiendo la basura con música y toda la cosa con una de los temeríreos así son los camiones de basura aquí en Juchipila para que vean que andan trabajando ya la basura se me figura que ya ha pasado por aquí de seguro de seguro que sí sí ha pasado buenos días Emiliano Zapata mira que es eso que alcanzo a ver ahí un puma o qué es un puma una pantera es una pantera que tiene ahí ahí vive este señor ¿verdad? sí ahí vivo yo ¿cómo se llama usted? Eliseo Eliseo es el dueño de una pantera dice que me asome a verla voy a ir a verla mira pátese pátese híjole dice mi papá que sí sea de vera ya ando ya pasando yo es un peluche mira es un peluche una pantera ya entramos aquí a la casa de Eliseo para ver la pantera ¿cuál es su apellido? Eliseo Nunoz Eliseo Muñoz sí de aquí de Juchipila de aquí de Juchipila yo ando haciendo un video para ponerlo en YouTube ahí va a salir en el video sí a ver si no se asusta la gente a ver si no se asusta la gente con la pantera para que lo miren allá en los Estados Unidos mande saludos saludos para toda la raza de Estados Unidos compatriotas como dicen diga algo 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 este señor sí dijo algo siempre les digo diga algo y no no dice nada no le sale yo digo pues qué fácil algo así es algo no dijo diga algo pues ya dije algo sí y es usted el dueño de las lenguas de suegra sí tiene muchas que son para vender o no por puro gusto no más para puro dono por dono sí si se miran muy bonitas esas plantas sí espada de san jose lengua de suegra espada de rey espada de rey también también tiene muchos nombres si es buena para muchos remedios ah sí que sí buena enfermedad como qué como el el de este es buena para controlar diabetes es buena para para el riñón para la puro salta para muchas cosas y usted sí la ha tomado sí sí es que tiene debe de saber la fórmula bien sí pero así tomar así nomás a plantar porque si no creo que es venenosa no no es venenosa pero no no le hace provecho necesita de de saber la fórmula qué tanto echar en dos litros de agua un pedacito así ajá es un pedacito y luego ya se licúa en dos litros de agua ajá y ya se tomó por veintiún días para por rostata dice por rostata porque no se fue más ratosa por veintiún días veintiún días se descanza tres días ajá y otra vez sigue de nuevo oh no sé cómo se llama rosy 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 y el señor no sé cómo se llama mi papá es mi papá ¿de dónde vienen? de aquí del barrio san jose sí está bien qué bien aquí andamos caminando por las calles y grabando sí muy bien está bien platicando con la gente que quiere platicar y grabando sí como yo pues no tengo que hacer no tiene que hacer dice ya se levantó a barrer y a regar los arbolitos sí diario entonces esta planta no se le apudre si le echa mucha agua no pero no debe echarle mucha agua pero no se apudre oh no echarle mucha agua de todos modos no echarle mucha agua esa no ocupa tanto hasta en lo seco ahí se da se puede lograr en lo seco es burra diría mi mamá es burra y es bien resistente resistente sí está bien bueno pues vamos a seguir caminando más para adelante me dio mucho gusto que vieran mi casa ajá y que entramos a mi casa que les haya inspirado confianza sí pues muchas gracias a usted usted fue el que nos inspiró le inspiramos confianza nos dijo pásenle sí pásenle y a mí no me pueden decir eso si quieren ir más para adentro pues pásenle que si quieren ir más para adentro que pásenle y usted vive solo o no mi esposa está en Estados Unidos oh su esposa en Estados Unidos o en un pueblito por allá se llama Marieta en Georgia en Marieta, Georgia en toda Georgia pues allá lo va a ver entonces sí sí me va a ver allá sí tengo una hija allá también pues mándale saludos es que este video lo van a ver en todo el mundo sí saludos Isabel cuídate mucho chabelita y cuídate mucho a mis nietos a tus hijos cuántos nietos tiene allá tres y aquí uno cuatro por todos cuatro sí pues ahí va creciendo la familia va creciendo poco a poco y uno se va yo digo de mi parte se va haciendo uno más viejo yo no yo no me hago vieja no no se ve que no se ve que no se nota no se nota me sigue la corriente no sí es cierto ni se digo de mi parte que se va haciendo viejo unos se van haciendo viejos y otros nos vamos haciendo más jóvenes sobre todo las mujeres sí sobre todo nosotras las mujeres sí sí no se acaban no se acaban no mi madre resulta ser más más chica de edad que yo que sí ya el último él fue él fue creciendo y la mamá más chica de edad híjole así me va a pasar a mí ya mis hijos ya van a ser abuelitos y yo ya voy a ser más más o sea vas a ser cómo se diría tú tú yo muy muy nuevo si yo también me quitara los años tú más viejita sí pues quíteselos pues quíteselos qué tiene yo tengo 62 usted tiene 62 pero puede decirle que tengo 45 o 50 pero pues tenemos 60 ¿cuántos creen que tengo yo? a ver a poco unos 65 65 no le puso 62 62 62 tiene él mi papá ya quiere sacar la credencial 75 casi mi papá se está poniendo años de más ¿verdad? sí no el 27 de febrero cumplo los 75 75 75 ay no los años yo me atrevo a andar por los cerros ahí bien atrevido está bien bien cordioso está bien está bien cordioso bien conservado usted también ay pues gracias a ver cuánto nos seguimos conservando a ver cuánto las duras se gustó para luego volver a pasar por aquí sí cuando me guste cuando me venga está en la Emiliano Zapata por la Emiliano Zapata ¿cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí? como unos 30 años 30 años y es de aquí de Juchipila o viene de otro lado no soy de aquí de Zacatecas pero me crié en Nayarit ahora en San Blas en Nayarit ella me crié yo hoy él se fue en Nayarit mi esposo es de Nayarit de Tuxpan Tuxpan sí está en Peñitas adelante sí está Peñitas ahí tengo las primas hermanos primas hermanos en Peñitas oh mira a ver si yo voy para allá a ver allá Tepic a ver Nayarit ¿está grabando ahorita? sí ay oiga se van a ya corteles porque se van a asustar allá conmigo sí si viene este café es un marciano no se asustan a la gente le da gusto ver a la gente de por acá sí de su tierra sí conocer las historias ver todo todo les gusta ver a todos los que no tienen mucho tiempo que no han podido venir para acá ¿qué está buscando? la manguera porque la manguera porque la dejó prendida ¿o qué? sí está para allá ¿para qué lado? sí ahí está bueno pues entonces ahí lo dejo que esté bien muchas gracias mucho gusto y que les vaya muy bien señor mucho gusto fue un placer y un honor tenerlos aquí en casa gracias igual gracias les deseo buena suerte gracias que les vaya muy bien adiós bye bye ya ocupo apagarla ya está el chorro grande ándele ándele pues que le vaya bien oh sí esta está muy bonita de puras motitas moradas sí que echa mucha florecita que son muy buenos no se me olvidó pedirle al señor un pedazo de lengua de suegra para la próxima para plantar prende nomás con una hojita y está muy bonita muy adorna muy bonito para unas macetas para unas macetas y también para remedio verdad sí esa la pone una hojita nomás creo que miren el barrio de Guadalupe he visto así muchas en solares que no hay nadie esa aprende con nada es también muy buena para aprender una qué en un árbol de esos colgar un acuactemo al emperador de México un acuactemo este guaje sí tiene guaje coloradito poco pero sí tiene guaje no hay no hay no hay no hay no ih Y aquí ya llegamos al final de la calle, porque aquí ya está la entrada al panteón. Amigos y familia, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y bien reforzada, como dicen. Ya estamos a punto de finalizarlo. Me alegra mucho que les haya gustado. Estoy muy contenta de que estén aquí mirando estos videos. Y quiero avisarles que este video tiene una continuación. Seguimos caminando y encontrando personas en el camino que nos saludan y gustan salir en el video. Les pido por favor que le toquen a la campanita, que se suscriban al canal. Esa campanita es muy importante tocarla para que YouTube te avise cada vez que yo les ponga un video nuevo. Y sean de los primeros en verlos. Les agradezco como siempre. Saludos a todas las personas que están aquí presentes. Comenten por favor qué les pareció este video, qué les recordó, si reconocieron a alguien. Y pues yo muy contenta de contestar cada comentario como siempre en el momento que pueda. Ahorita ando trabajando, pero me estoy esforzando por subirles videos. Ya saben, cada sábado y miércoles aquí tenemos una cita en el canal de Rosy Rosy. Desde Juchimpilas, Zacatecas, México. Hasta pronto.